¿Qué es el 32 Torneo Nacional de Pesca de Trucha Arcoiris? Sí, mira, es el 32 Torneo Nacional de Pesca de Trucha Arcoiris que se celebra aquí en la ciudad de Chinovapan, ya es tradición. Ahorita, afortunadamente, tuvimos una respuesta muy, muy favorable de los pescadores. Tenemos cupo lleno. No nos quedó ningún lugar disponible hasta ahorita. Ahorita tenemos 198 participantes. Ahorita se va a premiar a la más grande, a la más pesada. Ya tenemos ahí las capturas. De hecho, ya tenemos los tres primeros lugares. El primer lugar va a ser acreedor a 7 mil pesos. El segundo lugar a 4 mil 500. El tercero a 3 mil 500. Y se van a rifar aproximadamente 4 mil pesos de artículos de pesca. Claro que sí, el municipio nos apoyó con el primer lugar. Don Mario Olvera también nos apoyó con 7 mil pesos. Germán Herrera, la veterinaria. Manolo Camelia, Sayer y Carnes y Derivados. Pues invitarlos a que se acerquen a este gran deporte de la pesca. Es muy noble, es un ambiente completamente familiar. Te conectas con la naturaleza, con nuestro bello ecosistema de aquí de Chiquinahuapan, que es la laguna, algo simbólico de aquí de Chiquinahuapan. Para ver cómo está, en qué condiciones está. Y pues divertirse, desestresarse ahorita, convivir con el agua, con este ambiente. Y pues distraerse un ratito de fuera. Ahora sí, salirse de la tangente. La especie es trucha arcoiris, su nombre científico es un corincos micis. Viene de una granja de huauchinango, fue sembrada el día miércoles. Sembraron aproximadamente 750 kilogramos. De hecho, ahorita, lo que tuvimos que platicar con los participantes, de que hubo un pique muy lento, la trucha casi no comió. Entonces, tomamos una decisión de, ahora sí, de repente, club de pesca, vamos a sacar ahorita lo de un medio polígono, vamos a recolectarlas y las vamos a repartir a todos los pescadores que se inscribieron. Mira, vienen del Estado de México, de Hidalgo, de Puebla, unos vienen de Texcoco, de Apisaco, Tetela de Ocampo, Zacapuastla, Pachuca, Tuxpan. Llegaron unos de Tuxpan. Y creo que hasta ahorita nada más son los que me recuerdan. Sí, estamos planteando por ahí, hay pláticas con ciertas autoridades y amigos pescadores. Posiblemente realizamos un torneo el 25 de julio, en las fiestas patronales. Posiblemente hacemos un torneo infantil, no sé si lo hagamos infantil o abierto, pero estamos en pláticas todavía. Y obviamente todavía falta el de noviembre, el fin de año que es en la temporada de feria, pero estamos en, en veremos todavía. Pues agradecerles a todos los medios de noticias. Muchísimas gracias por apoyarnos en difundir este bello deporte. Y pues están cordialmente invitados ahorita para seguir aquí el deporte de la pesca. Las premiaciones se van a realizar ahorita en un momento más. Uno de los niños mejor clasificados, que quedó, digamos, en segundo lugar, de los niños mejor clasificados. Capturó un ejemplar a las 7.41, un peso de un kilo, 124 gramos. Acredor a 500 pesos también, Alfonso Manuel Castilla Huerta. ¿Dónde está? ¡Un aplauso! ¡Felicidades! Muchas felicidades, hijo. ¡Felicidades! Y pues para ver qué cantidad de, para que vean ustedes qué cantidad de participantes vienen, familias completas, niños, entonces los invitamos a las premiaciones. Gracias a ustedes. ¡Felicidades!